Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escandar códigos QR con tu motor de Razer 40 Ultra. Para eso necesitas conexión al internet y luego hay que simplemente abrir la aplicación Cámara y después de eso pulsamos Ajustes de Cámara, aquí arriba a la derecha, pulsamos luego Ajustes de Inteligencia Artificial y activamos la opción Google Lens. Después de eso pulsamos atrás, salimos de aquí y pulsamos el icono de Google Lens. Así podemos abrir la aplicación Google Lens y podemos escanar aquí a través de la aplicación Códigos QR, podemos escanar también texto o traducir texto, etc. Para acceder a Google Lens lo podemos hacer también desde la pantalla de inicio, si usas la barra de Google hay que simplemente pulsar el icono de Google Lens aquí a la derecha, así también abre el escáner. Y existe también otra manera de acceder al escáner, lo podemos hacer desde el centro de control. Aquí hay que buscar el icono de escanar códigos QR, está aquí. Si no aparece, puedes editar el centro de control al pulsar el bolígrafo, después de eso pulsamos escáner y así abre el escáner de códigos QR, ya puedes escanar códigos QR sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.